Atiendo boludo ¡Qué pitufo este! ¡Qué latino a tu horizonte! Una luz, una esperanza Tiempo de amar Cuando tengo ganas de pensar en Dios Y no el universo que hay en mi interior ¿Necesita algo, joven? Sí Disculparme por si la hayas asustado Me vi obligado a entrar con mis hombres en esta residencia Solo me asustó su presencia en nuestra casa Lo siento Yo también he quedado sorprendido Es una cuestión militar Estamos buscando a un muchacho que ha escapado Yo no he visto a nadie Bien Siendo así Mi intención no ha sido molestar Lo entiendo Cumple con su deber Y mucho menos interrumpir una agradable fiesta ¿Oye su santo? No Sargento ¡El muchacho escapa! ¡Vamos por él! ¡Sí, ya voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Nos estamos retirando, señorita Lamento haber asustado Y espero que no ocurra lo mismo la próxima vez que nos veamos Buenas noches Hemos perdido el rastro, sargento Ahora será difícil encontrar la rastonera de esos malditos Era nuestra única pista ¿Qué hacemos ahora, sargento? Jiménez ¿Usted conoce el nombre de la familia de esa casa? ¿Cuál casa? La de dos plantas Sí, se han mudado hace poco tiempo Su apellido se las sabe María, ya cumplí con mi parte Mi muchacho pudo escapar Volvemos a casa María, regresamos ¿Cómo? Pero María, ¿qué te pasa? No, unos militares Vinieron a buscar al muchacho y... Me puse nerviosa ¡Militares! ¿Cuántos eran? ¿Eran muchos? ¿Lo viste a todos? Solo vi a uno solo ¿Y cómo era? No lo sé Estaba muy nerviosa Por lo del niño Pero tendrías que haberme llamado, María Pero si no pasó nada, Victoria Es que a lo mejor entre esos militares estaba mi general Fantasma Vamos, Victoria, por favor Vamos Permiso, mi general ¿Y el sargento Muniz? Aún no ha vuelto Pero según me han informado, parece que el perseguido se le fumó de las manos Van a llamar al sargento Muniz Quiero verlos ya ¿Entendió? Sí, mi general ¿Me pueden decir dónde han estado? Yo le explico, padre Niña, niña Mire lo que ha llegado ¿Qué es eso, Dominga? ¿Quién lo ha traído? Lo trajeron desde el puerto Hay un barco que ha llegado de Europa Lo manda su tía Asunción ¿La tía? Pero abrílo, abrílo de una vez Hay una carta Léla, por Dios Léla Me felicita por mi compromiso ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Y quiere que luzca este regalo? Esta misma noche Lo abrimos ¡Ay, qué hermoso vestido! ¡Qué hermoso! ¡De París! Sí, es verdad En mi hermana puedo criticar muchas cosas Pero debo reconocer que tiene un gusto exquisito Aunque claro, como siempre Ha llegado tarde Estamos llegando de dos horas Señora ¿Y sabe usted por qué? Porque su idea de usar ese muchacho de señuelo Falló Sargento Muniz Puedo explicarlo, mi general De nada sirven las explicaciones ahora, Sargento Se suponía que ese prisionero Al cual usted dejó escapar Lo tenía que conducir hasta la cueva De esos malditos revoltosos Y en estos momentos Otros hombres Están encargándose de su trabajo ¿Qué pasa? No ocurre Tranquilos Calma ¿Qué pasa? Vamos a tener que actuar con más cautela Están fusilando muchos de los nuestros El hombre Se ha puesto furioso Yo no le tengo miedo a ningún tirano No levantes la voz El régimen tiene orejas escondidas por todas partes Pero eso no es todo Me dijeron que nuestro mensajero escapó de la prisión El muchachito ese que capturaron ayer ¿Qué vencí? ¿Qué vencí? ¿Qué vencí escondido? ¿Se es la guardia? ¿Qué vencí? 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 Se ha advertido que la única manera de descubrir a esos miserables traidores Era haciendo cantar a ese muchacho por la fuerza Todos ellos denuncian hasta su madre cuando los retruercen Soy mi general Defiendo los intereses de la patria Pero no torturo niños Mire, sargento Por esta vez voy a hacer como que no lo escuché Usted acaba de llegar del interior Tiene una buena foca de servicios Pero todavía no se ha acostumbrado a la ciudad Haga una cosa Tóvese unos días de licencia Despejese bien A ver si piensa un poco más claro La próxima vez que me conteste Ay María, yo en tu lugar me ponía el vestido nuevo María, ¿dónde está? Esperé una eternidad por vos Estábamos jugando a las escondidas en el jardín Victoria Si Gonzalo necesita una explicación, yo se la daré Perdón, es que estaba preocupado Ay, bueno, está perdonado Pero lo de las escondidas es verdad De usted nada me sorprende, señorita Victoria En algunos aspectos es muy niña todavía Victoria, por favor Nuestra madre te espera Quiere hablarte ¿Vos ya mismo? Como una niña obediente Tu hermana es un ser muy especial, Carmen Ahora puedo saber en verdad dónde estabas realmente Estaba en el jardín Estaba respirando aire puro No estoy acostumbrada a estar con tanta gente Ya te acostumbrarás A estar en reuniones y con gente alrededor Yo tengo muchos amigos y muy buenos María Vamos, Lucas Vamos un poco más, ¿eh? Eso No, porque es Lucas Vamos No, Lucas Sí, por ver, vamos Sí, vamos 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 Eso Lo hiciste un poco más, ¿eh? Vamos No, Lucas No No, Lucas Vamos un poco más, hermano Vamos Vamos Déjense a un tarde No, Lucas Falta un ratito, vamos La casa está Está muy cerca, ¿sabes? Confía en Gonzalo Lynch Lucas ¡Lucas! Lucas Hijos No es para tomárselo así, mi sargento Usted sabe que el general ladra, pero no muerde Pero es injusto, Jiménez Es injusto Me cuestiona porque soy un soldado respetuoso de la vida Aunque se trate de un enemigo, no importa Así son las cosas, mi amigo Si hasta a veces es preferible no ser tan caballero ¿Sabes una cosa? Acaban de reventar a casi todos los insurrectos Y así todos algunos lograron escapar Pero no irán muy lejos, ¿eh? O sea, les están pisando los talones Así se trata de esos chimangos traidores, ¿eh? A fuego y sangre ¡Gracias! ¡Gracias! Veo que tenés todo bajo tu control La fiesta se va encaminando armoniosamente hacia su final Solo faltaría la presencia del gobernador para coronar la noche ¿El gobernador? ¿Aquí? Voy a atender a los invitados Permiso Vaya mi amor, que se lo hacen muy bien Dígame la verdad, doña Encarnación ¿Es verdad que el gobernador ha anunciado su asistencia? Bueno, sí, él ha expresado muy claramente su deseo de venir a esta fiesta Pero bueno, con tantos compromisos uno nunca sabe ¡Es él! ¡Debe ser él! ¡El gobernador ha llegado! ¡Ciudio! Una noticia exclusiva para mujeres Llegó a la Argentina, reducí... Ay, mi querida, mi sorpresa linda Concepción, por favor, avísale al señor ¡Es tan linda! ¡Esta sorpresa es tan linda, su señor! ¿Es una sorpresa que me tenía reservada? Ay, estás... Estás igual Igual que siempre Ay, cuñada Vos estás más linda, mucho más linda ¿En serio? ¿No te pasan los años? Bueno, pero contame todo ¿Cómo te decidiste? ¿Cómo fue? No podía estar ausente En el compromiso de una de mis sobrinas Pero claro que no Hermano ¿Cómo estás? Asunción Tantos años Pero estás igual Tan guapo Como siempre Está muy linda Tanto tiempo Por Dios, por Dios Esto es una fiesta Hay que festejar Vamos Bueno, pero ¿Dónde se han metido Las sabandijas de mis sobrinas? Es que las voy a buscar ya Hice semejante viaje Solamente para abrazarlas Y las muy desagradecidas Ni siquiera vienen a recibirme Ya Ya las traigo Manuel Sobre todo eso es de color Cuando juegan y buscan la comida Me gusta, ¿eh, chicos? Es hermoso Hija, ha llegado tu tía ¡Tu tía! ¡Mi tía! Vamos, rápido A darle un beso Vino para tu compromiso, María Vamos La tía Asunción Niña Podría ayudarme Antes de estar comiéndose la cena Usted cada día es más ¿Más qué? Más que Vamos Usted es una Doña Dominga Doña Dominga Ya vos, ¿qué bicho te picó? ¿No te dije que te quedes en la sala Sirviendo a los invitados? ¿O qué pensás? Es que Es que ¿Qué pasa, Concepción? Es que ha llegado su tía Su tía Asunción Las Doña Asunción ¡Mi tía! Y vos, ¿qué haces ahí parada? Anda a preparar el cuarto de huéspedes Que la señora Asunción merece lo mejor Yo me encargo del estómago de los invitados Anda, anda No te has puesto mi regalo ¿No te gustó, María? Sí Me gustó Pero llegó un poco tarde Qué pena Quería tanto Que en una noche como esta Luciras Algo mío Tía, no se ponga triste No En la vida, hija Todo Bueno O casi todo Tiene remedio No 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 No, no puedo María De todo corazón Me harías tan feliz Es bellísimo Es hermoso Gracias Bueno Ahora una linda sonrisa Y a lucirse Tía Tía ¿Qué hija? Estoy tan feliz Nunca hubiera imaginado este encuentro Pues imaginaste mal Apenas recibí la noticia de tu madre me dije Asunción, si por algo debes volver a tu bendito país Es para estar presente en el casamiento de tu querida sufrina Compromiso, tía Bueno Compromiso Es lo mismo O acaso no pensás casarte con tu prometido ¿Eh? Tía ¡Tía! 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 ¡Ay! Déjenme, déjenme Pensar que la última vez que nos vimos Era tan pequeña ¡Ay, tía! ¡Qué alegría! Se va a quedar, ¿no es cierto? Se va a quedar con nosotras Se va a quedar a vivir acá No tendríamos tanto para hablar ¿No es cierto, María? Sí, claro que sí ¡Ay, tía, sí! Le vamos a hacer un lugar a nuestro cuarto Y vamos a hablar toda la noche ¡Ay, pero tengo reserva en el hotel, Victoria! ¡Ay, pero cáncelenla, tía! Solo si tu padre me lo pide Bueno, voy a hablar con él ¡No, momento! ¡Momento! Vamos por partes Primero, me presentás a tu prometido ¿Eh? Luego, me divierto un poco Que para eso se han hecho las fiestas Y más tarde discutimos si me quedo o no me quedo ¿Qué les parece? Está bien De todos modos, voy a hablar con papá Bueno, María Vamos a conocer a tu prometido ¿Vamos? Sí Gonzalo Señor Lynch Les presento a mi tía Asunción Es un placer conocerlas Gracias, señor Lynch Igualmente es un placer Gracias Bueno Le advierto que usted es el hombre más afortunado de la Tierra Porque mi sobrina María es oro en polvo Sí, estoy seguro de ella Es un verdadero placer conocerla porque ella me ha hablado muchísimo de usted Bueno, espero que bien Porque esta tía es muy especial al decir de mi hermano Es tan especial que le ruego me conceda este baile Pero, ¿cómo no? Permiso María 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 Padre, por favor, pídale a la tía Asunción que se quede. Que deje el hotel, que se quede aquí con nosotros. Tu tía siempre con esas actitudes. Decime qué necesidad tenía de alojarse en un hotel. Voy a hablar personalmente con ella. Ay, por favor, la menina de la presión. Esa acaba de llegar. Por lo menos, dísela de buena maneras. ¿Lo hará, papá? Lo haré. Luego hablaré con ella. ¿Qué pasa? Bueno, ya, voy a... Les prometo que mañana voy a venir a desayunar con ustedes bien temprano. Bueno, eso sí, siempre y cuando me levante. Y va a tener que descansar porque ha bailado toda la noche, tía. Me alegro que se haya divertido, tía. No estoy segura de poder decir lo mismo de vos. Entonces, te he visto con una carita, María. ¿Qué te pasa? Nada. Son muchas emociones. ¿Y te decidiste, hermana? ¿Te quedás o no te quedás? Me voy, Manuel. Pero vuelvo mañana. Y quiero que seas vos el que me reciba mañana bien temprano. Con unos buenos mates y esas tortas fritas que comíamos cuando éramos chicos. ¿Te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? La fiesta estuvo muy linda, ¿sí? Pero dejaron todo más sucio que un chiquero. Y ustedes, déjense de pabear y líquenme un poco. ¡Habráse visto! Buenos días a todos. Buenos días, patrón. ¿Se puede tomar un mate o todo el mundo se ha dedicado a limpiar esta casa hoy? La mesa para el desayuno ya está puesta. Y las tortas fritas que mandó a hacer recién hechas. Ah, muy bien. Y el mate está calentito. Entonces... Andá, no viera afuera. Y vos a la cocina. Buenos días. Hija, ¿ya es levantada? Sí, madre. Tengo que ir al hospital. Hoy es mi turno de voluntaria. Pero anoche fue tu compromiso. Podría faltar hoy. ¿Acaso tú no fuiste a cabalgar esta mañana muy temprano? Sí. ¿Y desde cuándo los caballos son más importantes que las personas? Mejor no te contesto. Es un milagro que Victoria esté desayunando con nosotros y no con sus benditos animales. Es que quiero estar presente para recibir a la tía Asunción. Hasta ahora no ha cumplido con su palabra. No diga eso, padre. La tía Asunción dijo que me enviaría una sorpresa. Y lo hizo. ¿La mejor sorpresa que venir ella personalmente para tu compromiso? No, no, no. Bueno, ahora sí. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay, bueno, no me miren así. Iba con una escopeta. Por las dudas, si alguno me miraba demasiado, pum, le disparaba. ¿En serio? No, no, encarnación. Allá es algo habitual. Claro que a algunos hombres no les gusta que usemos sus lugares. Mi tía, ¿es cierto que Roma está llena de esculturas y de ruinas? Ay, no, háblenme de Londres. En Roma hay muchas ruinas. Londres es todo niebla. No es tan romántico. Bueno, basta, basta de preguntas, ¿eh? Y sobre todo no me digan de usted. Y no me llamen tía. Para ustedes soy Asunción. Simplemente Asunción. Lo hacen por respeto, Asunción. Bueno, entonces que me pierdan un poquito el respeto. Bueno, basta, basta de preguntas sobre Europa. Viaje días enteros para ser yo la que pregunte. Quiero saber, acerca tuyo, que me cuentes de Gonzalo. Gonzalo pertenece a una excelente familia. Gente de comercio, descendencia inglesa. Tienen negocios muy importantes de exportación. Y su padre es muy reconocido en Santa María. Es verdad. Además, Gonzalo es un joven muy respetuoso, muy serio. Buenos días, patrón. Buen día. Está recién hecho. Bueno, ¿mi padre? Don Federico salió temprano para el puerto. Bueno. Andá nomás. ¿Alguna otra cosita más? Andá. Permiso, señor. Hermasio. ¿Se puede saber qué estás haciendo acá? Lo más importante no es lo que piensen ustedes de él, sino lo que María siente por él. ¿Sos feliz, María? Sí, tía. Asunción. Soy muy feliz. Bueno. Entonces no quiero perder ni un minuto más. Quiero salir con mis sobrinas. Voy a comprar todo lo necesario para tu ajuar de casamiento. Un regalo de Asunción. ¿Eh? ¿Se puede saber qué estás haciendo en mi casa? No tenía dónde ir. Estoy en problema. ¿Cómo te traes a ponerme en esta situación a mí? Bueno, pensé que aquella... ¡Pacada, vos! ¡Vámonos! Pensé que tu casa iba a estar a salvo. Necesito que me protejas unas horas. Hasta que se calme la situación y pueda cruzar el río. ¿Pero vos te estás volviendo loco? Por favor. ¡Vos y esa maldita imprenta que no te atreves! Por favor. Por favor. Me pones en una situación. Te equivocás si pensás que yo te voy a ayudar. ¿Pero qué te pasa? Fuimos amigos. Fuimos. Claro, y todavía no somos. Muchas veces pensamos las mismas cosas. Eso fue hace tiempo. Las cosas cambiaron. Yo cambié. Fueron imprudencias juveniles. No me hables de eso. No. ¿No qué? Te desconozco. Si conoceme ahora, entonces. ¿Por qué esto que vos combatís ahora es lo que el país necesita para tener prosperidad y orden? El poder está en buenas manos. En manos de quien corresponde. Entonces. Ya que no puedo contar con tus ideas, por lo menos ayúdame. Ayúdame en honor de que alguna vez fuimos amigos. Necesito que le hagan un par de horas hasta la noche nada más. Lo vas a hacer. Bueno. Vamos, María. No puedo. Es que tengo que ir al hospital. Estoy trabajando de voluntaria y me esperan. Los enfermos me necesitan. Mi amor, se trata de tu ajuar. Y eso hay que elegirlo con tiempo. Además es muy lindo elegir el ajuar. Tal vez mañana. No se enoja. No. Para nada. Admiro a las mujeres que tienen una vocación. Y me siento orgullosa de que seas mi sobrina. ¿Entonces no venís? No puedo. Los enfermos no pueden esperar. Vayan ustedes. O los enfermos pronto te van a extrañar. Cuando te cases, no vas a tener tiempo para andar ocupándote de ellos. No me he casado, padre. Bueno, cuando lo hagas, tampoco tendrás que dejar el hospital. Estar casada no significa vivir encarcelada. Yo creo que una mujer... Perdón, mamel. Disculpame. Victoria, pensé que podías elegir la tela de tu vestido. ¡Sí, Asunción! ¡Sí! Bueno, vamos, entonces. ¡Vamos! Saldré con ustedes. La bendición, mamá. Tía. Sí. Cuando estemos a solas, te voy a contar un secreto muy importante. ¿Un secreto? Sí. Un secreto secretísimo. ¿Qué pensás hacer conmigo? ¡No sé! Si no hubiese venido en estas condiciones, a lo mejor te podría ayudar. ¿Pero qué me estás queriendo decir que no? No sé. A lo mejor te vio algún sirviente. Los negros tienen la boca floja a la hora de las preguntas duras. Entonces déjame decirte que todos sabrán quién fue Gonzalo Lynch. Pero que me estás amenazando. Me estás amenazando. No sé. No sé. Tomalo como más te guste. Hay un pasado que cargas sobre tus hombros. Ese pasado tuyo es el mismo presente que cargo hoy sobre los míos. La guardia. Llegó la guardia. Me quiero esconder. ¿Qué haces? Matarme. Tomá y defendete, imbécil. Espérate algo muy entretenido. Un momento, pensé que... Callate la boca y espera. Gracias. Gracias, Gonzalo. Está dentro. Está armado. Con cuidado. Vamos. ¡Estrégate! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Ahora que ya! ¡Ahora que ya! ¡Ahora que ya! ¡Vivistá! ¡Vivistá, maldito! ¡Vivistá! ¡Esa! ¡Vivistá! 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 en nuestra casa. Lo siento. Yo también he quedado sorprendido. No. ¡Sargento! ¡El muchacho escapa! ¡Vamos, vamos! Ayudame, no me voy a tener unos de mis amigos. Necesito quedarme un par de horas hasta la noche nada más. ¿Qué vas a hacer? Dale bien a Londres. En Roma hay muchas ruinas. Londres es todo niebla. No es tan romántico. ¡Bien, basta! Basta de preguntas sobre Europa. Viaje días enteros para ser yo la que pregunte. Quiero saber acerca tuyo que me cuentes de Gonzalo. Está dentro, está armado. Con cuidado. ¡Etrégate! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Agrámonos! 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 Doctor, ha caído un hombre que parece que tiene el brazo quebrado. Es un soldado. Por favor, María, comise a extenderlo mientras yo termino con esta curación. Sí, doctor. Señor, ¿qué tiene? Déjeme ver su brazo. ¡Gracias! 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 Déjeme ver su brazo. ¿Usted? ¿Usted aquí? Disculpe. Disculpe, no. No quise sorprenderla. Pero me vi obligado a venir. Tiene su brazo lastimado. No. El corazón. Señorita. Llegué aquí porque no pude dejar de pensar en usted en toda la noche. ¿Pero cómo? ¿No tiene su brazo lastimado? No, no. Disculpe si le he mentido. ¿O usted preferiría haberme lastimado? No, no. Pero no le entiendo. La seguí. La seguí desde su casa hoy, muy temprano. Y ya apuré mis asuntos para poder verla ahora acá. Joven, lo que usted ha hecho no lo haría ningún caballero. Primero seguirme. Y luego fingir que tiene un brazo quebrado. Quebrada. Va a quedar mi alma si me sigue tratando con tan duras palabras. Joven, no puedo perder mi tiempo. Tengo a muchos enfermos, de verdad. Y me necesitan. Es que yo también la necesito tanto más que ellos, señorita. Señorita. ¿Debo adivinar su nombre? ¿Debo adivinar su nombre? Margarita. Margarita. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué gritas? Es que a Gonzalo le ha pasado algo terrible. ¿Qué le pasó a Gonzalo? Lo quisieron matar. Margarita. No va a decirme su nombre. Tengo que adivinarlo. Mercedes. ¿Soledad? Rosa. Joven, le pido que se retire. Esto es un hospital. Y no es un lugar para bromas. María. Sí, doctor. Tendremos que cambiar la sábana de las camas. ¿Y a usted qué le anda pasando, amigo? ¿A mí? No, doctor. Creí que me había roto el brazo. Pero bueno, gracias a los muy buenos oficios de la señorita María, comprobé que no es así. Bueno. Me alegro por usted. Ahora lo dejo. Tengo que ver a otro enfermo. María. María. Es hermoso. Casi tan hermoso como su sueño. Ah, sí, buen día. ¿A quién busca? Buen día. ¿Está el señor Gonzalo en casa? Reciencito salió para el hospital el señor. ¿Para el hospital? Sí. Aunque sus pequeños oídos nunca, nunca se dengarán a escucharme. Yo seguiré hablando hasta quedar sin voz como ahora. Y usted será la culpable de todo eso. ¿No le gustaría saber mi nombre? No, por favor, déjeme a mí. No, yo puedo llevarla. No, yo también perfectamente puedo llevarla. Por favor, déjeme llevarla, por favor. Me llamo Enrique Muñiz. Y casi me quiebra el brazo. Discúlpeme, no quise hacerlo. ¿Se lastimó? No, no, no. Dígame, por favor, ¿dónde pongo el canasto? Sígame. Nada me va a gustar más que seguirle hasta el fin del mundo. Empezamos con un zapato. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero, ¿qué le pasará a esta muchacha? ¿Viste la cara que llevaba? Huiría de su destino, ¿no te parece? Ay, pequeña, el destino. Ay, qué palabra. Yo creo que todos en algún momento queremos huir de nuestro destino. Pero, ya ves, mi destino es Europa y yo lo sé desde hace mucho tiempo. ¿Y el mío cuál será, tía? Ah, el tuyo tal vez sea encontrar el amor. El verdadero amor. Sí. Ya terminé con los cuartos, madre. Era hora. El inquilino debe estar acá. ¿Qué pasa, mamá? ¿Falta algo? Sí, la maldita mancha. Anda y traeme unas flores del jardín de Don Gumercindo y preparame un jarrón para taparla. No quiero que se piense el hombre que la casa no está a su altura. ¿Es un hombre importante? Supongo que sí. Viene de Alto Valle. ¿Sabés que allá todo es de oro? No diga. Lo digo porque es cierto. Oro y plata. Si vieras qué joya lleva la gente puesta, hasta los platos de plata. Todos tienen mucho dinero allá. Y este no debe ser menos. Si se viene hasta aquí debe ser por algún buen negocio. ¿Quién sabe? A lo mejor, si le caemos en gracia. ¿Usted cree, mamá? No lo creo. Estoy segura. Esta vez se terminaron los pensionistas pobres. Ahora es nuestra oportunidad. Entonces, ¿quiere que me haga una corrida hasta la tienda y compre una carpeta nueva? No es pa' tanto, hija. Con las flores basta, ¿eh? Y métale con eso mientras yo me tiro un rato a dormir la siesta, ¿eh? Que ya estoy rendida. Yo me encargo, mamá. Duerma tranquila. Abre, abre. Pase. Adelante. Permiso. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Adalberto Gutiérrez. Mi madre mandó una carta de Alto Valle. ¿Qué pasa? ¿Nos llevó? Pasa. Ay, ay, ay. Pero qué rápido que llegaron. ¿Cómo le fue? Ah, muy bien. Tenés una hija divina. Con un carácter muy especial. Sí, demasiado especial para mi gusto. A medida para mi hermano. Ay, el pobre Manuel no tiene paz cuando está Victoria adelante. ¿Van a seguir criticándome? A ver que están muy divertidas. ¿Qué pasa? ¿Ha sucedido algo gracioso? ¿Quién entiende a las mujeres, no? Usted lo sabrá muy bien, padre. Victoria. Hermana, ¿podemos hablar algunas palabras? Sí, encantada. Manuel, sí. Asunción, este es nuestro primer momento a solas. Tenemos mucho de qué hablar. Me parece que es muy importante. Sí. Pasemos a mi escritorio. Vamos a estar más tranquilos. ¿Cómo no? Permiso. ¿Quieres que le muergan las telas, madre? Claro que quiero. Sentate, por favor. Sí, gracias. Yo acostumbro a tratar los asuntos importantes de la casa en mi despacho. Si no te molesta. No, porque habría de molestarme, ¿no? Hablá, te escucho. Lo he pensado durante toda la noche y esta mañana lo hablamos con encarnación. Y hemos tomado una decisión. El a la izquierda de la casa está a tu total y entera disposición. Ay, Manuel. No hace falta. Yo no necesito tanto lugar. Bueno, queremos que estés cómoda, que te sientas como en tu casa. Aunque de hecho, bueno, lo estás. Sí, lo que pasa es que yo todavía no... Bueno, en cuanto a los colores y a la decoración, no te preocupes. Yo sé que en este sentido vos tenés tus propios gustos. Voy a tomar las medidas necesarias para que se hagan las reformas que sean de tu placer. Manuel, yo quisiera... Podemos traer tus muebles de Europa, si querés. Manuel, hay algo que quiero decir. En cuanto a tu intimidad, va a estar preservada. Las muchachas se van a casar pronto. Y se marcharán de la casa. Yo también. Vamos a tener todo el... ¿Cómo dijiste? Dígame, jovencito. ¿Usted verdaderamente viene de Alto Valle? Así es, señora. ¿Acaso no recibió la carta de mi madre? Sí. Sí, claro. Si no, de otra manera, no la habría alquilado el cuarto. ¿Vino por negocios? No. Bueno, no exactamente. Por placer, entonces. Siempre es un placer conocer un lugar nuevo, ¿no? Pero si tengo que serme sincero, tampoco vine por eso. Bueno. En fin. Los motivos por los cuales haya venido es cosa suya. Acá lo importante es que me pague por adelantado... ...y que respete los horarios y las buenas costumbres que hay en esta casa. Quédese tranquila, señora. Por el dinero no hay problema. En cuanto a las buenas costumbres... ¿Cómo que te vas? Sí. Me iré a Europa después del casamiento de María. Yo te agradezco todo lo que me ofrecés, pero no... Pero nada. Esto es inconcebible. No cambias, Asunción. No cambias más. No tengo por qué hacerlo. Tu buen nombre y tu decencia no son motivo suficiente. Llevo mi buen nombre con orgullo. Y nadie tiene nada que decir de mi decencia. Yo tengo mucho que decir. ¿O acaso te parece honorable que una mujer viva sola en el extranjero... ...teniendo aquí toda su familia? Es mi vida, Manuel. Una vida que ya muchos suponen libertina. ¡Basta, Manuel! No voy a permitir que me hables así. De ninguna manera. No llegué hasta aquí para permitir que me insultes de esta forma. ¿O acaso te olvidás? ¿Con quién estás hablando? No, yo no lo olvido. Pero vos no querés hacerme caso. Ni lo haré. Yo era una niña de 14 años. Cuando de un día para el otro me casaron con un hombre de 40. Durante años, ese hombre, que para mí siempre fue un viejo... ...le habló con más inteligencia a su caballo que a mí. Para él yo solo era su juguete, su diversión. Para él yo no tenía cabeza, ni pensamiento, ni idea, ni nada. Solo porque era mujer. Segundos, minutos, horas. Años de mi vida gallando. Obedeciendo a ese hombre que fue mi esposo, mi padre, mi amo, mi señor. Mi dueño. Ese hombre al que nunca amé. Y que un día tuvo el buen tino de morirse. Me parecí poseída por el demonio. No, no lo estoy, no lo estoy. Pero en algo no te equivocas. Yo estuve en el infierno. Porque mi vida, al lado de ese hombre, no fue más que un purgatorio. Pero no más, Manuel. 14 años se tienen solo una vez en la vida. Y ya nadie, nunca más, me pondrá lo que yo debo hacer con mi vida. Y ya nadie, nunca más, me dijo. No tiene por qué mirarme así Ya puede marcharse De acuerdo Le agradezco lo del canasto No Yo necesito seguir ayudándola De corazón se lo pido Y yo le pido que se marche, joven Y todas esas cosas que me dijo antes Se las puede decir a cualquier jovencita allá afuera ¿Usted cree? No serían palabras sinceras A usted sí le hablo desde el corazón Por favor, se lo pido No permita que me vaya No tendría otro canasto con sábanas Para trasladar de un lado a otro Yo con mucho gusto lo haría No, no tengo Pero afuera hay troncos Puede ser leña Doctor Doctor, por favor Tranquilo Tranquilo ¿A María Lázaro la conoce? Sí Está en el hospital Gonzalo ¿Estás bien? ¿Te volviste loca? ¿Estás bien? Pero tranquilo Me dijeron que te quisieron matar Estaba desesperada Bueno, ya pasó todo Vamos a la pulpería Te voy a matar todo el camino Le voy a pedir ayuda, soldado Este hombre está desvanecido Pero por favor Sosténgalo con fuerza Por si se mueve demasiado Y usted, María Alcánceme Mientras tanto El aguardiente Sí, doctor A este pobre cristiano Le va a hacer mucha falta Así es Ese vestido Te lo voy a tener que probar Varias veces, Victoria Porque la tela es difícil Madre, no hay nada Que odie más Que estar dura Como una estatua Mientras usted me llena De alfineres Tía, ¿vas a salir otra vez? Victoria Encarnación Yo les agradezco Todo el cariño que me brindan Pero Evidentemente No cuajo en esta casa Así que me despido Pero Asunción Acabas de llegar Tía, no podés irte todavía Hija Tu padre no está a gusto conmigo Y para decir la verdad Yo tampoco lo estoy Con él Cuando me trata La manera que lo hizo Hace un momento Faltándome el respeto Siento que no Puedo Por favor Asunción Por favor Vamos a tratar De conversar De reflexionar Los actos impulsivos No sirven, querida Será como decís Los dos somos muy impulsivos Sí Y los dos Son muy parecidos No comparto Una sola idea Con ese hombre Que tenés por esposo Y perdóname Que te hable así De tu marido Pero también es mi hermano Es muy posible Que no compartas Una idea Sin embargo Hay algo que tienen En lo que son Exactamente iguales Los dos son muy tercos Los dos son muy orgullosos Y ninguno quiere ceder Ni una coma Creo que tampoco Ninguno puede entrar En razones ¿No es cierto? Asunción, querida Yo sé Que ustedes dos Se quieren mucho Entonces Por favor Hagan un esfuerzo Para aprender A comprenderse ¿Sí? Padre Usted me ha mentido ¿Qué decís? ¿Pero qué pasa? ¿Es que todas las mujeres De esta casa Se han complotado Para volarme loco? ¿De qué mentira Me estás hablando? Del amor, padre Del amor Del que siempre Nos habló a María Y a mí Del amor Que se prodigan Los hermanos Usted nos enseñó Que un hermano Es el consejero Más fiel Alguien con quien Compartir lo bueno Y lo malo Atiendo, boludo Que pitufo Ete Subtitulado ¡Gracias!